familia cj que bueno tenerlos nuevamente aquí en el mensaje sean todos bienvenidos a las personas que por primera vez se conectan a nuestro canal bienvenidos a esta casa y también les voy a pedir que si usted no se ha suscrito a nuestro canal pueda suscribirse allí para activar la campanita para que todo el material que estamos haciendo en cj usted no se lo pierda y sea el primero en saberlo recuerde que aquí tenemos programación para toda clase de personas el hablando de todo en los deportes movimientos rosa y el mensaje hoy en el cuales ustedes están hoy estoy muy contento de tener aquí un invitado especial para mí y es el pastor gerleín galvez que más pastor cómo está bien gracias a dios muy contento de estar en cj conociendo todo este proyecto tan maravilloso para expandir el reino de dios y muy agradecido por la invitación de estar hoy aquí bueno para los que no saben también no es solamente mi pastor sino mi papá así que si le digo pa no sé no se alarmen por allá y es muy especial para mí porque hoy vamos a hablar un tema de liderazgo yo creo que todos lideramos en alguna parte de nuestra vida somos líderes en nuestra casa somos líderes en nuestro trabajo y también en la iglesia cierto y una de las cosas que yo le he aprendido a mi papá es que el líder que deja de aprender deja de liderar sí y así que eso es algo que nosotros tenemos que estar continuamente haciendo nosotros tenemos que estar creciendo en nuestro conocimiento creciendo también en carácter para nosotros liderar y pues yo que más persona para hablar de esto que mi papá y no es porque sea mi papá sino que ha liderado en organizaciones lideran iglesias grandes iglesias pequeñas lidera otros pastores y también lidera su casa así que hoy nos encantaría que nos compartieras un poquito acerca de de tips para hacer mejores líderes que hay que hacemos nosotros para de pronto llegamos a una etapa y yo no sé día si de pronto tú te has sentido así que llegas a una etapa donde has logrado de pronto algo pero sientes que te estancas muchas veces en el liderazgo uno quiere al lograr una meta pero algo de lo que he aprendido acerca de ti es que no es de una meta sino de un propósito y el propósito yo creo que no terminará hasta que nosotros nos reunamos con cristo y o muramos cierto así que que pronto tips hoy nos quieres enseñar acerca de del liderazgo bueno lo que tú has dicho es importante que todo lo analicemos así todos somos líderes el esposo es líder la mamá es líder y porque a veces pensamos que liderazgo tiene que ser una posición y visible y visible no mi liderazgo es ejercer una influencia en el campo donde yo me muevo en mi barrio en mi familia en mi iglesia y en mi nación y creo que parte del liderazgo cuando uno habla de liderazgo pues le hablan de temas como visión carisma valentía y todos esos temas que tienen que ver realmente con el liderazgo liderazgo y hay un liderazgo o algo en el liderazgo que le he llamado liderazgo de humildad humildad la humildad porque es creo que estamos careciendo de líderes de humildad de liderazgos de humildad a nivel de gobiernos a nivel de familia y de iglesia también mucho realmente ahora las personas están más enfocadas en una posición que en un servicio y es que no me digas que por ejemplo yo no me digas fulano no dime pastor dime profeta de mi apóstol y eso ya da a entender que las personas están apartando de lo que es la humildad humildad en sí no es andar pues con la ropa más vieja o el carro más destartalado humildad ah bueno aunque son los más costosos ahora pero humildad es reconocer quién soy mis debilidades reconocer también mis limitaciones reconocer quién es dios reconocer también a los demás sí y por eso creo que una de las cosas o el sello distintivo realmente el sello distintivo de un cristiano que quiera moldear a cristo en su vida parecerse a jesús es la humildad tanto que el señor dijo aprendan de mí y yo no diría bueno aprendan de mí que soy poderoso que hago milagros que predico a multitudes no él dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y trae una promesa y hallarán descanso para sus almas y que la humildad en sí produce en mí me quita tanto estrés que puedo tener por mi ego y por mi orgullo o mi soberbia porque inclusive humildad es la carencia de soberbia es decir la ausencia de soberbia y creo que tenemos que luchar por eso en nuestros liderazgos hay esposos soberbios esposas soberbias hijos soberbios igualmente padres pastores líderes presidentes y creo que es el mundo está carente de ese liderazgo de humildad y es algo que tiene que ver con el reino de dios la humildad es parte del reino de dios es decir que por ejemplo cuando uno no lidera de una posición de humildad quizás por eso también hay tantos líderes sufriendo de ataques cardíacos pastores ese hallar el descanso nunca lo había visto así pues como que la humildad de te aparta de ese estrés muchas veces porque creo que lamentablemente como líderes vamos más tras fama o tras dinero o tras una posición más que de pronto de un propósito y algo que pronto tanto tú como yo hemos experimentado es que el propósito muchas veces o hacer el propósito muchas veces no es no te garantiza dinero o no te garantiza fama pero si te da como una una paz interior que uno dice yo siempre lo a veces lo hecho acá yo puedo llegar tarde la noche de hacer iglesia pero yo me siento satisfecho pero cuando yo voy tras otras cosas como el dinero como la fama y quito mi humildad de mi liderazgo pues realmente vi una vida exitosamente fracasada cierto exacto eso es muy importante si el más cuando no hay humildad los líderes que carecen de humildad toman decisiones tontas hemos visto papás tomando decisiones tontas en el lugar en sus relaciones otra de las cosas que causa el no tener humildad es que hace que el centro sea yo y yo soy el eje central de todo y no es así inclusive hay personas que pueden ser muy exitosos y casi no aparecen en la pantalla casi no aparecen después del telón están detrás del telón y creo que ese es un liderazgo bonito un liderazgo que se ejerce que se necesita realmente porque tanta decisión tonta porque tanto problema con las personas las relaciones rotas en el matrimonio en el liderazgo yo conozco y le pido a dios que nos guarde pero conozco gente que sale herida de las iglesias porque mi pastor se aprovechó de mí porque mi pastor me usó porque me usaron porque simplemente les interesaba eran otras cosas y no yo el líder porque hay unas cosas de liderazgo es que el líder ve a su equipo más importante que él si el líder ve a su equipo más y vive para su equipo no piensa tanto en él y pienso que eso es el ejemplo de jesús no he venido para ser servido sino para servir y dar y y en esa posición se oye por eso decía yo ahora que cuando vamos a clases de liderazgo se habla mucho de valentía de esto carisma visión en el poder pero no se habla de humildad y creo que ahí estamos fallando y en las iglesias inclusive te decía ahora que hay personas que salen heridas porque el líder fue muy soberbio o matrimonios que se rompen mujeres heridas hombres heridos porque tuve una pareja que no fue humilde y y creo que hay que volver a eso y la iglesia tiene que el pastorado y todos los líderes que nos escuchan esposos padres volver a ese liderazgo es que una de las cosas que jesús enfatizó es aprendan de mí esto es aprendan lo hablo porque porque el orgullo siempre vamos a luchar con él alguien dijo que el orgullo es como la barba hay que estarla cortando no se afeita y al otro darle unos pelitos por acá hay que volver igual es el orgullo y cuando uno menos piensa porque inclusive el que menos sabe que es orgulloso es el que lo tiene como el mal olor en el cuerpo de uno no se lo siente casi la gente que está alrededor lo siente y así pasa en este tema del orgullo la falta de humildad desde que satanás se rebeló contra dios quiso ser igual a dios quiso tener el poder y jesús le dice a los gobernantes de las naciones las gobernantes de las naciones dijo a sus discípulos ellos simplemente quieren someter a la gente suyugar a la gente demostrar su autoridad yo aquí soy el quemando pero realmente no es así hay algo importante es que cuando tú tienes humildad en tu corazón te hace tener un liderazgo más efectivo así es más efectivo porque porque los líderes humildes tienen más influencia sobre la gente porque el liderazgo es eso influencia incluso la exposición es influencia incluso por ejemplo si lo hemos representado atrás de jesús creo que el impacto de jesús era que sabía manejar ese tema porque vemos a jesús en muchas etapas muy cariñoso con niños con los necesitados pero también vemos a jesús que tiene el carácter para enfrentarse a los líderes religiosos para manejarse en un ambiente político también cierto que andaba con este pero es porque él entendía y creo que es una enseñanza es que humildad no me hace más débil me hace más fuerte más fuerte si tienes más influencia tengo más influencia y justamente creo que abre más la puerta porque hay personas que que de pronto por su talento abren puertas para entrar a una situación a un negocio a una empresa pero su falta de humildad hace que rápidamente sean sacados o se cierran las puertas si la han notado cheo que a veces hay gente que cuando no está se siente una paz tan grande pero cuando están todos se vuelve difícil porque porque decía eso no la humildad hace liderazgos más efectivos el liderazgo de humildad tiene más influencia y algo importante los líderes humildes atraen más a personas que más confiables más confiables porque el líder atrae a mejores personas y el líder a través de la humildad gana varias cosas que es confianza respeto lealtad porque cuando la persona lidera desde su ego lidera desde su orgullo puede atraer personas pero interesadas y el día menos pensado ellos mismos se la hacen se la hacen ellos mismos lo tiran a largo lo vemos lamentablemente mucho hoy en nuestro país en los gobiernos en la política y no hay verdad y hasta las familias creo que también claro gente que apenas le abren la puerta le tiene más miedo al esposo que pronto respeto es correcto le tienen de pronto a los jefes también más miedo y trabajamos pero nos quemamos rápido porque nos importa a la primera por ejemplo opción de otro trabajo se van porque el líder humilde atrae y hace que las personas tengan en el más confianza más lealtad y más respeto y eso eso es algo que sin duda alguna las personas lo deben de ver así una vez hablé con alguien en una iglesia me dijo es que aquí en nuestra iglesia le tenemos más miedo al pastor que temor a dios así lo dijeron aquí el pastor le temo un miedo y eso no es liderazgo eso no es liderazgo el líder el líder no está empujando a las personas un buen líder no tiene que empujar no es un arriero no que los arrieros van detrás dando fuete y está diciendo malas palabras no no el líder inspira y creo que ese es el liderazgo más efectivo el liderazgo que más necesitamos tener en nuestras casas hay padres de familia que que es como decías ahora les tienen más miedo que respeto y esposas atemorizadas con su esposo y ocurre en las iglesias ocurre en las naciones y por eso jesús enfatizó eso tan importante y creo y el hijo aprendan de mí y el hijo mire yo no he venido ustedes también sea sepan que que esto es lo más importante de un líder es eso la humildad no es debilidad no es que todo el mundo no es en la persona que por su carácter por su vida que refleja esa cualidad de jesús que es también del espíritu santo porque como te decía ahora tenemos que luchar con el orgullo diariamente todos luchamos yo lo lucho el orgullo a veces se refleja en celos en envidias el orgullo se refleja en menospreciar lo que otros hacen baja autoestima baja autoestima es claro porque es cuando yo no tengo humildad quiero que la gente me vea por otras cosas que no es realmente liderazgo y y una de las cosas que creo que debemos hacer es es para tener la humildad que necesitamos es estar más llenos del espíritu santo que el espíritu santo produce mansedumbre que es igual a humildad y a otra cosa es que entre más cerca estoy de jesús más me voy a aparecer a él los tiempos de oración que ahora sacamos y le está predicando mucho a la iglesia no ore por el miedo o porque dios se va a enojar si no lo hago es porque quiero pasar tiempo con él quiero conocerlo más y en la medida que lo conozca él y pase más tiempo con él en esa medida también me voy a aparecer a él entre más tiempo los pastores pasemos con dios en con jesús en el secreto en la intimidad con dios más nos iremos pareciendo a él creo que lo necesitamos y y qué bonito una familia cuando hay un padre humilde sencillo una madre humilde sencilla un paso una iglesia que sea un pastor que se distinga por eso y en una empresa va a haber más productividad claro va a haber más deseo de la gente de trabajar que está riendo a la gente yo creo que una una de las cosas con las que en estos días te luchaba era o te comentaba es que de pronto se lucha muchas veces con el tema de 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 ser alguien exitoso porque porque de pronto normal nos han mal enseñado de que el éxito es sinónimo de apartarse de dios pero no consiga plata porque es que realmente usted se va a apartar de dios no estudia porque se va a apartar de dios y y lamentablemente hemos visto malos ejemplos pero creo que incluso en esta época eso ha cambiado un poquito al ver deportistas de élite cristianos pastores muy influyentes cristianos y creo que el miedo al éxito se pierde cuando uno está cerca de dios cuando uno está lleno del espíritu santo tú decías algo muy importante este fin de semana es que el espíritu santo no solamente es para hablar en lenguas gracias a dios por eso por esa experiencia sino que el espíritu santo es para yo vivir una vida diaria feliz contenta con propósito porque cuánto necesitamos amor paz paciencia humildad cuánto necesitamos dominio propio y eso esta carne pablo lo dice eso es una lucha constante mi carne no quiere hacer lo bueno pero el espíritu santo cuando gana espacio en nuestra vida hace que nosotros podamos seguir escalando ya sea mi mi negocio ya sea mi iglesia mi ministerio en mi familia pero que no tenga ese miedo a decir voy a fallar voy a fallar porque porque es el poder de dios en nosotros tú de pronto o en algún momento digamos lideraste muchas personas tuviste que luchar contra eso contra la humildad en algún momento te sentiste tentado a no ser humilde todos luchamos con eso y es más mire por ejemplo david cuando david vivía en las cuevas cuando david por ahí estaba huyendo y durmiendo por ahí en el desierto david fue humilde pero el día que ya david vivía en el palacio y dormía en mejores condiciones y vivía otra experiencia se dejó llenar del orgullo por eso cometió como decía yo ahora la falta de humildad hace que cometamos tonterías realmente y lo vemos cometiendo adulterio asesinato y cosas así porque porque entre más alto este uno más soplan los vientos y creo que el líder el liderazgo que permanece porque uno puede ser un líder por un tiempo pero el liderazgo que permanece se perpetúa es el que mantiene en humildad y claro cuando uno ha liderado por ejemplo yo que por la gracia de haber liderado iglesias grandes unas organizaciones grandes fama predicar en estadios coliseos por toda parte del mundo eso procura o no trata como desubicarlo cree uno que soy yo por eso decía ahora que la falta de humildad hace que yo me vuelva el centro pero el centro de ser él toda la gloria es para él así es si algo soy es por él por eso decía que humildad es reconocer mis debilidades reconocer mis limitaciones y quién es dios y quién soy yo y quién no soy yo si eso es no quién no soy no solamente quién soy sino quién no soy entonces creo que el liderazgo que perpetúa una paternidad unos gerentes unos pastores que uno lo recuerda con cariño que van a dejar un legado realmente en este tiempo de tanto orgullo de tanta soberbia como siempre la ha habido ese liderazgo de humildad por eso mi consejo esta tarde es eso pidámosle señor hazme un padre humilde un esposo humilde un pastor humilde reconocerte a ti reconocer que si algo soy es por tu gracia no es por quién soy yo si algo tengo es por tu gracia y uno puede tener el liceo y todos los que nos escuchan no le tenga miedo a tener dinero no le tenga miedo a tener fama porque es más en la medida que uno vuelve famoso a Jesús él lo hace famoso a uno eso sí yo lo tengo claro es lo que le pasó a Juan que Juan el bautista bautizó al señor y claro los seguidores de Juan se dieron cuenta que Jesús estaba bautizando más que los que bautizaba a Juan usted me dijo vea jefe que pasa ahí hay que hacer algo saquemos las redes sociales más marketing cierto y hagamos esto porque el que usted bautizó allá ese salió más grande que usted pero en la traducción viviente en una traducción viviente me gusta cuando dice no que él tenga éxito eso a mí me hace feliz qué bonito lo dice en esos términos y entre él más éxito tenga yo seré porque es necesario en otra versión dice que él crezca y yo mengüe ahí está la clave queridos líderes queridos padres queridos pastores músicos que todos que lideramos y es esa y creo que que el espíritu santo esta tarde o este día que al día momento que usted vaya a ver este a este video este podcast usted va a entender eso necesitamos liderazgo de humildad sí señor bueno gracias por acompañarnos hoy en el mensaje no gracias creo que se nos pasó rapidito cierto rapidito muy bueno la enseñanza y yo creo que aquí hay mucho material mucho oro palabras de oro para nuestra vida todos lideramos en alguna parte de nuestra vida y y toda la gloria tiene que ser para una vida me encanta mucho algo que tú me recuerdas todo es fue hecho por él de él desde él y es para él y así somos nosotros y recuerde seguirnos en redes sociales compartas el link de este podcast con alguien que usted diga este manita humildad no sé con su familia todos necesitamos escuchar esto porque todos lideramos en alguna parte en nuestra vida y recuerde que el mensaje es el mensajero bendiciones 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 ¡Gracias!